... Shaq Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth. Inglaterra, nieto de unos criados e hijo de un funcionario que despilfarraba el dinero compulsivamente, la infancia itinerante de Charles le abasteció de escenarios para sus futuras novelas. Desde niño conoció el lado duro de la vida, la pobreza, las largas jornadas laborales, la vergüenza de un padre encarcelado por deudas impagadas. Descubrió prematuramente la aspereza de un mundo poco compasivo con la debilidad y la pobreza. Comenzó a trabajar con 12 años en una fábrica de betún. Esas y otras adversidades lo marcaron para siempre. Con frecuencia hundió la pluma en el tintero de la compasión. Para preservar sus escritos contra los riesgos del sentimentalismo, gastó mucha tinta humorística. Su paso por Pormox, Chatman y Londres le familiarizaron con el campo, los grandes espacios urbanos y la algarabía de los puertos marítimos. Desde niño no tardó en pisar los teatros, emocionándose con los dramas isabelinos. Durante un par de años frecuenta una escuela donde no aprende nada, según confesión propia. Es un autodidacta que se interna por su cuenta en la gramática latina. Su necesidad de prosperar socialmente le empuja a aprender taquigrafía. Durante un tiempo trabaja en un despacho de abogados, pero sus jefes le vaticinan que no soportara mucho tiempo una tarea rutinaria. Su enorme talento y sensibilidad, su espontaneidad inicial, se transforma en reserva y su alegría deviene melancolía. Comienza su carrera literaria en forma de crónicas parlamentarias. Formado como corresponsal del Morning Chronicle, tras valorarse de forma pueril su debut como actor teatral, una gripe frustra su subida al escenario en 1883, se decide a enviar anónimamente su primer relato al Mopsy Magasai, que lo publica, consiguiendo despertar el interés de los lectores. Animado por el éxito, Dickens acumula un cuento tras otro, hasta conseguir que en 1836 se publiquen en forma de libro, con el título Sketch by Boz. Ese mismo año aparecen los papeles póstumos del Club Picnic, una sátira de la filantropía con momentos verdaderamente hilarantes, que significará la definitiva consagración. El 2 de abril de 1836 se casa con Katherine Thompson, una mujer de carácter difícil con la que mantendrá una convivencia llena de conflictos, tensiones y sospechas. Poco después, publica por entregas Oliver Twist, y su fama se consolida. Esta, su segunda novela, acentúa los contrastes entre el campo y la ciudad. El campo representa para Dickens el paraíso perdido, una niñez dichosa y sin amenazas, mientras que la ciudad reúne en sus malolientes callejones todos los vicios humanos, corrupción, avaricia, perversidad. El acento social de esta novela no implica una posición política. De hecho, Oliver es un ejemplo de lucha y superación que simboliza la posibilidad del ascenso social y no la rebeldía de un revolucionario. Gracias a la venta de sus libros, Dickens se traslada a Brunsbury y empieza una vida familiar que incluirá diez hijos y un profundo afecto hacia su cuñada Mary. La inesperada muerte de esta, con solo 16 años, le deja profundamente abatido. En ese tiempo atraviesa una época de oscuridad y desaliento. Escribe en la tienda de antigüedades, donde canaliza su pena mediante el personaje de la pequeña Nelly, cuya muerte recrea la pérdida de Mary. En 1842 realiza su primer viaje a Estados Unidos. Su deseo de conocer el país levantado sobre los valores de la Revolución Francesa desemboca en una dolorosa decepción. Después de recorrer New York y conocer de cerca la miseria del barrio de Five Points, tan similar a la de las zonas más deprimidas de Londres, manifiesta su oposición a la esclavitud en varias conferencias, lo cual le atrae la antipatía de muchos norteamericanos, un sentimiento que no se apaciguará hasta 1867, cuando visite el país por segunda vez. Sus notas americanas perdurarán como una crónica magistral de una potencia en ciernes, donde la ambición excluye muchas veces la compasión hacia la inadaptación y el fracaso. En 1843 aparece Canción de Navidad, uno de los relatos que ha inspirado más versiones y recreaciones de la historia de la literatura. En 1846 Dickens modifica su método de trabajo, reemplaza la improvisación y la intuición por una planificación meticulosa que mejorará notablemente el resultado final. Pero la popularidad le pasa factura. Agotado por el trabajo, rompe con sus editores e inicia un viaje por Italia, Suiza y Francia. Su periplo, que incluye entrevistas con Alejandro Dumas y Julio Verne, inspira sus estampas italianas, un delicioso libro de viajes. De regreso funda el Daily News y empieza a ofrecer conferencias sobre temas políticos y literarios. Aparece en 1850 David Copperfield, parcialmente autobiográfica e indudablemente su novela más perfecta. Es la apoteosis del narrador omnisciente que no deja ningún hilo suelto. Tres años después Dickens se separa de su mujer. Surgen rumores sobre un idilio con una joven actriz. Se marcha a casa de su extravagante amigo Wilkie Collins. Sus tendencias depresivas se agudizan después de un accidente ferroviario. Comienza a realizar lecturas públicas sobre fragmentos de sus libros, logrando provocar lágrimas, carcajadas e incluso desmayos. Su talento creador declina, pese a lo cual publica la notable Historia de dos ciudades. Le recibe la reina Victoria, gran admiradora de su obra. En sus primeras novelas, Dickens distribuye el bien y el mal entre sus personajes sin contemplar la posibilidad de su coexistencia en un mismo carácter. Sus últimas creaciones rompen esa división, mostrando la ambigüedad del ser humano, donde la miseria y la grandeza pueden convivir de forma paradójica. El patetismo y el moralismo del primer Dickens se convierten en angustia vital en casa desolada. Su obra Grandes esperanzas nos muestra a un Dickens imbuido de pesimismo existencial que desconfía de la moral y de la fe. Dickens, un hombre con enorme perspicacia y una gran evolución espiritual y psicológica, tiene un testigo. fabular sobre la desdicha humana y no perder la convicción sobre la necesidad de un futuro con paz, ternura y fraternidad. La muerte se presenta en forma de apoplejía el 9 de junio de 1870. Es enterrado en la esquina de los poetas de la abadía de Westminster respetándose su deseo de una ceremonia discreta. Este relato está basado en una biografía de Peter a Coy. Limpia la oficina. Debes pensar. Sí. Deja al chico en paz. ¿Que lo deje? Si todo el mundo lo ha dejado. Su madre, su padre y todos sus parientes lo han dejado. Necesita a alguien que no le deje en paz. Me llamo Dawkins, más conocido como el Truán. Oliver Twist. ¿Por qué te llaman el Truán? Por esto. Oliver Twist. Espero tener el honor de conocerle de manera más íntima. Oliver, ven aquí. Si te pones a las órdenes de Fasin, podrán retirarte y vivir como un señor. La policía busca a Fasin y a William Sykes, un conocido y peligroso bandido. ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué te parece? Eres famoso, Fasin. ¡No! ¡No! ¡No!